Dulcísima esperanza, celeste amor de María, tú eres la vida mía. Mi paz es la visión, por donde llamo y pierdo, en ti mi gozo es tanto, que un amoroso encanto me roba el corazón. Que un amoroso encanto me roba el corazón. Si alguna densa lo ve, viene a tomar en mi mente, se aleja apenas siente, tu nombre ponencia. En este mar del mundo, en este alomecero, en mi frágil veneno al puerto de guiar. Mientras aquí me llevo al puerto de guiar.